Vamos a ver lo que comentábamos antes, lo bien que han tomado la curva de mercaderes esta feta. Sí, sí, se nota el antideslizante y se nota que ya los mansos al menos ya se saben el recorrido. Y además han ido como frenando, ¿verdad? En esos últimos metros han ido como frenando. Cuidado, que aquí nos toca girar. Mira, en este momento un toro se ha puesto a la cabeza y ha superado a los mansos. Y van despacito, despacito, pegándose ahí. Ese es el momento. Y aún ahí ni siquiera se acerca nada. Ni siquiera pegan contra la pared de la izquierda. Han cogido fenomenalmente la curva. Pocas veces vamos a ver algo así.